¡Hola queridos amigos! ¡Hola queridos amigas! Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo la lectura del relato titulado El pueblo en la cara, del escritor Miguel de Libes. ¿Llevamos reflejado en el rostro el lugar de donde procedemos? Este es un relato reivindicativo. Espero que os guste. ¡Vamos allá! El pueblo en la cara, un relato de Miguel de Libes. Cuando yo salí del pueblo, hace la friolera de cuarenta y ocho años, y me topé con el aniano, el cosario, bajo el chopo del enicio, frente al palomar de la tía Cenona, cena, ya en el camino del pozal de la culebra. Y el aniano se vino a mí y me dijo, ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije, qué sé yo, lejos, por tiempo. Dijo él. Y yo le dije, ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad, voy a la capital, ¿te ofrece algo? Y yo le dije, nada, gracias, aniano. Ya en el año cinco, y al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, avergonzaba ser de pueblo, y que los profesores me preguntasen, sin indagar antes si yo era de pueblo o de ciudad, Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí. ¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? ¿O simplemente que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china, y dijeran despectivamente, ese no, ese es de pueblo? Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir, allá en mi pueblo, o el día que regresa mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba demostrar que los ángulos de un triángulo equivalen a dos rectos. ¡Siéntate! ¡Llevas el pueblo escrito en la cara! Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia, y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, que los espárragos, junto al arroyo, brotarán más recio echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y toda mi ilusión, por aquel tiempo, estribaba en confundirme con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le marcaba a uno, como a las reses hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos, que seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio, ¡Mira Lizzie! ¡Va cogiendo andares de chimonitingo! Así que, en cuanto pude, me largué de allí, a Bilbao, donde decían que embarcaban mozos gratis para el canal de Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje de la soldada. Pero aquello no me gustó, porque ya por entonces padecía yo del espinazo y me doblaba mal, y se me antojaba que no estaba hecho para trabajos tan rudos. Y así de que llegué, me puse primero de guardabujas y después de portero en la escuela normal, y más tarde empecé a trabajar las radios Philips, que dejaban una punta de pesos sin ensuciarse uno las manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo, y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle, Allá en mi pueblo, el cerdo lo matan así, o asado. O bien, allá en mi pueblo, los hombres visten traje de pana rayada, y las mujeres sayas negras, largas hasta los pies. O bien, allá en mi pueblo, la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo, sin llegar a romper el cascarón. O bien, allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta arrimarle una escriña agujereada a una rama de carrasco para reintegrarle a la colmena. Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios, y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero, y que los tesos, y el nido de la cigüeña, y los chopos, y el riachuelo, y el soto, eran siempre los mismos. Mientras las pilas de ladrillo, y los bloques de cemento, y las montañas de piedra de la ciudad, cambiaban cada día, y con los años, no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno. Porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. Bueno, este ha sido el relato, creo que bastante divertido, y muy, muy, muy reivindicativo. Lo podéis leer en los enlaces que tenéis aquí debajo del vídeo. Si os ha gustado, por favor, lo podéis compartir. Esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Cuidaos mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!